otra de las vías que estamos a punto de culminar es la vía winza y anaurco grande está entre los tres cantones la tacunga saquicilí y sicchos varias décadas de esperaron de tener esta vía pero hoy va a ser una realidad gracias queridos dirigentes por confiar en nuestra palabra lo estamos cumpliendo ahora entregaremos esta vía muy pronto y mejorará la calidad de vida de todos los habitantes de estas comunidades por cotopaxi por nuestra tierra prefectura de cotopaxi